hola que tal mis amigos reciba nuevamente un cordial saludo de su amigo LoboFlox502 bueno estamos haciendo otro pequeño vídeo verdad para el canal de LoboFlox502 nuevamente y así luce el día de hoy acá en Langley Park miren en un día lunes 4 de marzo del año 2024 así luce el día de hoy un poquito silencio verdad obviamente porque pues muchas personas se fueron ya a trabajar y bueno a nosotros pues el día de hoy nos tocó quedarnos en casa a descansar un día verdad ya primero dios el día de mañana pues ya vamos nuevamente a empezar nuestras labores diarias verdad así que bendiciones a donde hasta donde usted va a visualizar este vídeo verdad Dios nos lo bendiga grande pero grandemente son mis mejores deseos y si luce el día de hoy pues este un poquito nublado como les acabo de comentar verdad está como que en renubladito este el día de ayer pues se pasó lloviendo todo el día creo bueno si eso me di cuenta que si todo el día estuvo eh estuvo no una gran no fuerte verdad una lluvia fuerte sino que estuvo como en un el día de antier fue perdón el día de antier fue yo estoy hablando estoy equivocado fue el día de antier que el día de antier que este pues este estuvo lloviendo casi todo el día una lluvia así como como unos 60 o 70 por ciento más o menos y al día de ayer pues ya estuvo más o menos el día nubladito como bueno el día de ayer si estuvo totalmente soleado perdón me fui equivocando otra vez y el día de ayer estuvo bastante soleado y pues este y el día de hoy miren está otra vez nubladito así luce el día de hoy se nos en las calles de acá de sobre la new hampshire avenue y la university ulevar verdad ya se puede observar lo que es la estación de y Tacoma Langley crossing bueno nosotros vamos a cruzarnos hacia el otro lado para el otro lado de la new hampshire verdad para y dirigirnos hacia las tierras que están allá ubicadas sobre lo que está la lo que es lado de tacoma park ya hay una quita que nos dijo que pagará más bueno como siempre verdad ustedes pueden ver pues están todavía arreglando las calles arreglando lo que son planos de drenajes haciendo movimientos verdad porque obviamente creo que bueno van a ser ajustes y se puede observar ahí a las personas trabajando verdad ganamos el pan de cada día y pues así es la vida verdad y gracias a dios que también hay trabajito porque al no haber trabajo es una decepción total verdad así que lo importante que puede haber en la vida es salud estar uno bien de salud y tener trabajo porque con el trabajo pues uno obviamente más que trae el sustento a la casa verdad a la familia de eso se sostiene uno de recibir su chequecito semanalmente o quincenalmente no sé cómo paga muchas compañías a veces pagan quincenal y también muchas compañías pagan semanalmente así que así deje su comentario mis amigos en la caja en la cajita cajita de comentarios verdad que yo les voy a responder lo más pronto posible y así luce entonces mis amigos verdad luce totalmente nubladito el sol no ha querido alumbrar si así bueno nosotros bueno la verdad yo voy a buscarla buscando la tienda de timóvil ya que pues me toca hacer los pagos correspondientes del teléfono y bueno ayer quería hacerlo pero vine ya casi un poquito tarde ya la la tienda estaba cerrada cuando yo vine entonces ya no pude hacer los pagos respectivos pero ahorita pues nos estamos acercando pienso que está abierto es un día normal verdad un día de semana de semana, lunes ya estamos un poquito más de las, casi las 11 de la mañana estamos a ver la hora si 10.45 de la mañana entonces obviamente pues está, pienso que está abierto y mis amigos así lucen entonces miren por allá están las tiendas al otro lado se puede apreciar verdad las tiendas al otro lado allá hay unas personas buscando trabajo ustedes lo pueden observar y así luce entonces mis amigos el día de hoy por acá en Langley Park estamos en el lado de Tacomo Park obviamente vamos a encaminarnos mejor hacia la tienda también aquí está la tienda de lo que es el Atlantic Super el Mega Mart yo siempre me confundo con estas tiendas es el Super Market Mega Mart Super Market bueno es una gran tienda bueno yo he entrado algunas veces no muchas veces pero si he entrado un par de ocasiones ahí esa tienda y es grande tiene de todo y pues también se puede apreciar lo que son las tiendas de Beauty Iceland 7B Cleaners y muchos negocios que están a su alrededor como el Chucky Cheese también ya se puede apreciar lo que es el Chucky Cheese y pues aquí hay bastantes negocios mis amigos así que bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren entonces mis amigos bendiciones siempre a continuación del video verdad les hago esa cordial invitación verdad para que se suscriba al canal para que se suscriba al canal verdad para que nos apoye de esa manera ya que necesitamos el apoyo necesitamos tener a llegar a mil suscriptores para traerles más contenidos como este pues no hemos llegado todavía creo que estamos rebasando un poquito más de los 600 entonces necesitamos obtener más suscriptores para traerles más contenidos como este mis amigos así que así lucen totalmente el día de hoy mire como se dice mira para acá lindo panorama de acá ya se puede observar unas aves ancladas en el en el cable verdad así que bendiciones mis amigos bendiciones bendiciones mis amigos así que ya está la tienda de T-Mobile ya la tenemos casi enfrente entonces pues nos vamos a despedir con este video por acá cuídese mucho que nada le cuesta verdad porque si no se cuida quien lo va a cuidar así que bendiciones trate trate de portarse lo mejor que se pueda trate portase bien ya que a todo el que se porta bien en la vida le va bien verdad y al que se porta mal pues obviamente le va mal así son las cosas así que bendiciones mis amigos y será hasta una próxima oportunidad entonces se despide a ustedes un amigo y un servidor Lobo Blows y será hasta un próximo video hasta luego